Un saludo muy cordial a todos los que están mirando este video, en especial el profe Francisco, mis compañeras, compañeros y demás. El día de hoy, mi compañera Natalie Ceballos y mi persona Jenny Díaz les vamos a demostrar lo que podemos hacer con una actividad muy bonita que se llama la técnica del tenedor. Para comenzar, aquí tenemos varias figuras. Tenemos un paisaje con unos tallos. Tenemos unos tallos también. Tenemos el tallo y puede ser la pepita de la flor. Y tenemos una linda carita. Y miren lo que podemos hacer con un tenedor. Vamos a empezar con esta figura. Voy a empezar a hacer unas lindas flores. Vamos a empapar el tenedor de pintura que nos quede así y lo colocamos arriba del tallo. Y miren lo que nos queda. Ahora vamos con pintura de color rojo. Y miren lo que nos queda. Ahora vamos con pintura de color azul. Y miren lo que nos queda. Y miren lo que nos queda. Rojo. Y amarillo. Listo. Así tenemos nuestro primer trabajo. También podemos hacer un lindo león. vamos dando la vuelta así tenemos nuestro lindo león nuestro segundo trabajo vamos a hacer nuestro tercer trabajo que consiste en realizar una linda flor vamos a agregarle pintura de color azul vamos a hacer nuestro tercer trabajo terminamos otra de las flores y vamos a hacer la última técnica que es con estas listo así vamos terminando bueno amiguitos así terminó nuestras lindas flores nuestra linda flor también acá tenemos otras flores y aquí tenemos un lindo león así podemos hacer nuestras actividades con un lindo tenedor espero que les haya gustado bienvenidos a la actividad técnica del tenedor bueno esta técnica nos ayuda mucho para las despesas manuales y es muy fácil y muy creativa para los niños lo podemos trabajar en nuestra clase ahora que estamos en estos momentos de pandemia o también un encierro para los docentes para dar la clase ya sea de pintura o podemos incorporar muchas clases de muchas clases que tenemos en el aula bueno antes de este video la profesora Jenny nos había explicado lo que es el girasol las distintas flores de colores la flor de pompón y como se hace un león yo soy la encargada de explicar otros animalitos que se los puede crear con las técnicas del tenedor bueno mi nombre es la profesora Natalie y hoy voy a realizar el oso café el oso panda el pollito y el monstruo omega galletas bueno vamos a empezar y ya tenemos nuestros colores listos o los colores que vayamos a utilizar yo tengo el amarillo tengo un azul blanco y café bueno ya tengo unas hojitas aquí listas con unos pedacitos de hojas listos para vaciar la pintura que vayamos a utilizar vamos a cubrirla un poco y vamos a empezar a sacar la pintura del frasquito para empezar a hacer nuestro dibujo vamos a pedirle a la cámara que les indique a ver cómo es que vamos a trabajar en el papelito la pintura miren ya estoy aquí poniendo la pintura para empezar a hacer listo en un papelito porque en el frasquito no podríamos entonces miren vamos a untar así el tenero así mojándolo no se nos vaya a pedir mucho la pintura porque si no nos sale eso muy bien y vamos a empezar a pintar con el tenedor va dando una forma muy divertida y vamos a ir rellenando yo hice un círculo para dar que de la carita al oso panda vamos a hacer un oso panda por eso necesitamos un color un color blanco miren ya va quedando así te toca irla rellenando muy bien el círculo que se hizo para posterior pegarle los ojitos la boquita la naricita las orejitas miren mis niñas así me quedó ya el círculo con la técnica del tenedor ahora vamos a pedirle a la cámara que se acerque otro poquito y vamos a mirar los ojitos a ver cómo vamos a pegar los ojitos los ojitos la nariz a ver dónde se dan los ojitos del panda aquí los tenemos y vamos a aplicarle el colbol a un ojito vamos a aplicarle otro poquito de colbol al otro ojito y lo vamos vamos a pegar ahora la nariz un momentico que me salga el colbol ahora sí la nariz y la boquita le vamos a echar ya va quedando el oso el oso panda el oso panda porque lo hicimos ahora sí las orejitas las orejitas aplicarle otro poquito de colbol aplicarle otro poquito de colbol y miren nos quedó ya nuestro osito panda con la técnica del tenedor bueno mis niños y niñas ya terminamos con el oso panda ahora vamos a seguir con un monstruo que come muchas galletas y que sale en el programa de Plaza Sésamo este monstruo se llama el monstruo con galletas y es de color azul tiene unos ojos muy grandes y una boca muy muy grande para comer muchas muchas galletas bueno ahora sí le vamos a pedir a la cámara que otra vez se acerque y vamos también en un papelito vamos a poner el color azul lo vamos a hacer en un papelito diferente no en el tarrito porque no nos va a entrar el tenedor y tiene que untarse solamente la parte de abajo del tenedor entonces no nos va a caber listo entonces vamos a seguir vamos a untar el tenedor listo vamos a untar el tenedor vamos a acercar de nuevo la pintura y vamos a ir rellenando vamos a hacer también un círculo para que se note donde es que vamos a hacer la técnica del tenedor vamos a pintar con el tenedor esto miren ya va dando la forma y y hasta rellenarlo todo miren como nos quedó la carita del monstruo come galletas ahora vamos a pegar los ojitos vamos a pegar los ojitos listo vamos otra vez a aplicar colbón a los ojitos del monstruo come galletas listo listo a ver como nos queda otra vez al otro ojito listo vamos a pegar el otro ojito al otro come galletas y nos falta todavía la la boca vamos a aplicarle colbón 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 miren quedó nuestro monstruo come galletas hay que hacerle unos retoquitos para que se miren el pelito que tiene el monstruo de come galletas listo miren y así nos quedó el monstruo come galletas bueno mis niños ya tenemos el oso panda y el monstruo come galletas ahora vamos a seguir con el con el pollito con un pollito también yo hice un círculo y vamos a rellenarlo o sea es la misma técnica vamos a tener la pintura amarilla vamos a batirlo un poquito listo bien si la pintura amarilla vamos a colocar sobre el papel listo sobre el papel y otra vez vamos a a rellenar el pollito vamos a untar el tenedor y vamos a irlo rellenando vamos a irlo rellenando miren así nos quedó la forma del pollito con la técnica del tenedor ahora vamos a pegarle los ojitos vamos a untarlos de colvón de colvón vamos a ir pegándolos otra vez vamos a untarlos de colvón y pegamos y pegamos el ojito ahora otra vez yo tengo un pico por aquí para el pollito y también lo pegamos y y las paticas las paticas las paticas del pollo saltarían y quedaría nuestro pollo miren que bonito bueno mis niños y niñas seguimos con el oso café o el oso pardo señal bueno seguimos y otra vez vamos a aplicar un poquito en un papel vamos a limpiarlo yo tengo un pañito húmedo para no estarlo aplicando en en agua porque a veces se nos moje y se nos daña el trabajo entonces es un pañito húmedo para limpiar el tenedor bueno seguimos rellenando vamos a untar otra vez el tenedor y vamos a ir rellenando hasta quedar lleno el círculo de pintura y así nos quedó rellenando el círculo de pintura ahora vamos a pegarle los ojitos para que de la forma al oso café o al oso pardo como es muy conocido vamos a aplicarle colbón 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 y vamos a pegarlo otra vez colbón le aplicamos al ojito y lo pegamos y a la nariz ahora con la pintura que sobró vamos a hacerle las orejitas como ustedes puedan hacerle las orejitas y listo y listo nos quedó nuestro oso café bueno mis niñas y niñas aquí ya tenemos nuestros cuatro animalitos por acá tenemos el oso ¿cuál oso será este? muy bien el oso pardo este es el oso café o el oso pardo este es el monstruo come galletas y por último tenemos un hermoso pollito bueno mis niñas y niñas muchas gracias por la atención recibida esperamos mirarlos en una próxima actividad chao chao mis niños chau 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 Gracias por ver el video.